¡Suscríbete al canal! Estoy muy emocionada porque voy a platicar con mi adoración, Samuel Sarmiento, con mi Rafita, y me van a presentar al nuevo integrante de la banda Los Recoditos. ¿Cómo están? Bien, Chiculita, primero que nada queremos agradecerte el espacio que nos brinda. Siempre es un honor, siempre es un agasajo estar contigo en entrevistas, en pláticas. Siempre nos la pasamos a todísima, a todo dar, pues. A toda madre, a toda madre, bien perro, la neta. Y bueno, traemos ahorita por acá noticias que por ahí está una personita atrás de mí, volteada hacia aquel lado que la gente, mucha gente no lo conoce. Pero en esta ocasión vamos a dar la exclusiva, vamos a darte la exclusiva, ¿no? De presentártelo ya cara a cara formalmente. Nuestro compa que por ahí es cerca de tu pueblo, pues. Es cerca de Monterrey, ¿verdad? Es de Laredo, pero además se llama Santos de Jesús Pérez Roque. Pero le dicen JP. ¡Bienvenido, JP! ¡Compa JP! ¡Venga, JP! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Chicuela? ¡Ay, qué interesante! Aquí saludándote la primera vez. Por primera vez. Oye, estás bien morrito, JP. Así es, traigo todo el colágeno a todo lo que da yo en ese tiempo, 22 años. Sí, la hormona la sentí así como maraquera, luego, luego. ¿Qué signo era el JP? Capricornio. Dios nos ampara y nos proteja. Cuidado por ahí, cuidado por ahí. ¡Ay, ya te son tremendos! ¿Cuándo te enteraste? A ver, hazme la novela completa. ¿Cómo te enteraste? ¿Y cuándo? Pues fíjate que yo, ahí era bien molestoso, pues era bien molestoso con el Samuel y con el Rafa. Pues yo era de que, era etiquetar los machín, pues en las historias, todos los días, a todas horas, pues, de que, cantando con Cielo de los Recuerditos. Entonces ya se puso en contacto ahí, la oficina, ahí tuvimos unas pláticas, vinimos a hacer un casting y pues, pues aquí estamos, ¿no? Fuimos el seleccionado, gracias a Dios y a las bendiciones del universo. Pues aquí estamos con todas las ganas, ¿no? Como te digo, el 24 la pasé contento, porque ya al final de cuentas, dije, pues, para allá, para allá voy, estoy contento con eso. ¿Y a dónde vas a vivir? ¿Estás viviendo en Mazatlán ya? Apenas voy a mover para acá. Yo estoy viviendo en la ciudad de Monterrey, pero apenas voy a mover para acá, para Mazatlán. Me estoy acostumbrando al calorcito, a tomar todos los días, a cosas... Ay, no, perdón, hacía toda la sonora. No, no, a ver, te la vas a pasar con madre. Mazatlán es una ciudad de fiesta. Te la vas a pasar con madre con los recoditos, te van a enseñar muchas cositas. Pregúntale, pregúntale al Chocololo. Todo un personaje de mi compañero es Chocololo. Oye, vives en Monterrey, ¿verdad? Vivías en Monterrey, por eso me confundí yo. Mande, así es, así es, viví ahí en Monterrey, viví en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León. Ahí radicaba y, pues, ahí nos ganábamos la vida un ratito. Y ahorita ya, pues, vamos a acostumbrarnos a vivir aquí al marecito, a la ballenita. Hombre, qué chulada. Y cómo anda el corazoncito del JP? Tenemos novia, esposa. Tenemos novia, tenemos novia, pero, pues, ahora sí que en el escenario tenemos que estar completamente dedicados a las fans, no se le puede negar nada. No quiero intrigar, JP, no quiero intrigar. Pero dile a tu novia que se vaya haciendo la idea, porque va a estar cañón el numerito, que se vaya acoplando. Así es, tenemos, nos movemos del público y somos del público en el escenario, entonces, pues, ya está estudiada, ya está maestrada para que se me va a ir a metir el paro, pues, no se vaya a enojar mucho. ¿Ya grabaste, JP? Apenas el día de hoy, fíjate, te doy la exclusiva, que apenas el día de hoy vamos a meternos al estudio. De hecho, después de aquí la entrevista nos vamos para el estudio y, pues, contentos, no contentos de venir a aportar más música para lavando los recuditos y escribir un nuevo capítulo, ¿no? Que es otra vez con mi voz y contento venir a hacer también esta tercia con Rafa y con Samuel, que, pues, era así cuando llegué al ensayo, pues, ya como que sí me piñé poquito, decir, ahora sí ya estoy aquí, pues, ya vi a Samuel ya que llegó y, pues, como que era así me puse nervioso, pero digo, ya, ya nos acoplamos, ya estamos platicando un poquito más, ya me emborracharon en el escenario. Entonces, pues, ya mi confianza iba creciendo. ¿Qué canción vas a grabar? Por eso, son canciones inéditas, son canciones inéditas que se vienen por ahí por, son sorpresas y, pues, esperemos que estén en el gusto de la gente, que, pues, es lo que se busca, ¿no? No dar el 100% y el 200% le he venido diciendo y, pues, contentos, era la banda de mis sueños, era la banda en que yo quería llegar, pues, aquí estamos, ahora sí que no hay que rajarse, hay que entrarle machín. Rafita, ¿tú qué vas a grabar del nuevo disco? Las llegadoras, ya sé que a lo mejor no me pueden dar títulos de canciones, pero las llegadoras, las bailables, las románticas, ¿qué te va a tocar? Pues, ahora que entró YP, no sé cuáles me van a quitar a mí, porque... Que se moche con unas dos, tres, pues. No, fíjate que grabé un poquito de todo, un poquito de alegres, un poquito de llegadoras, cortavenas y, pues, también creo que me tocó una de amor también, una de amor. Fíjate que a mí me gusta mucho en lo personal grabar mucho el desamor, mucho el despecho, todo ese cotorreo me gusta mucho. ¿Por qué será? O sea, me llena, no, 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 pero siempre como que me gusta mucho interpretar ese tipo de canciones, no sé, como que me llegan más. Y es que tu voz como que se presta mucho, ¿no?, para ese tipo de canción, también. Tu voz, el tono de tu voz, los matices de tu voz. Pues, posiblemente, porque, bueno, a lo mejor soy muy gritón, pues, pero... ¿A poco? Con el gusto que le meten los compositores a ese tipo de temas, te dan mucha chance de modificarlos un poquito y meter un poco de lo que tú traes, de lo que tú sabes hacer, pues. Es por eso que me gustan a mí mucho ese tipo de canciones. Oye, JP, ¿con cuál canción, me imagino que te hicieron un casting o que tuviste que cantar, no sé, varias canciones o una canción para que, pues, te oyera la banda? ¿Con cuál canción audicionaste o con cuál canción hiciste la prueba? Fue con la canción de Perfecta y la canción de Mientras tú Jugabas. Fueron las dos canciones que vine aquí. De hecho, aquí mismo las oficinas, vine a audicionar y, pues, fueron las dos canciones que fueron las elegidas. Y fíjate, yo en la otra, en la otra grupación en la que estaba, él era el único vocalista y trabajaba mucho, entonces llegué, llegué, pues, llegué, no al 100 de la voz. Tenía miedo, estaba nervioso, más que nada, porque, pues, también venían las oficinas del recodo, no es, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues, gracias a Dios y gracias, como te digo, a las vibras del universo, pues, se alinearon los astros y aquí estamos, ¿no? Pero fueron las dos canciones que fueron el parteaguas en manera audicional. Tengo, tengo que tocar este tema porque ya, pues, ya lo publicó Chamonique, ya es un secreto a voces. Este año te despide Samuel de la banda Los Recoditos, que yo en lo particular, tú sabes que me da mucha tristeza, pero también entiendo tu inquietud de lanzarte como solista. ¿Este es el motivo principal por el que dejas la banda? Mira, fíjate, lo que pasa es que se ha especulado mucho y ya se afirma un hecho, así como tú lo acabas de mencionar, creo que aún me queda todavía, lo que es un hecho es que me queda un año de contrato, mi contrato termina en octubre de este año, pero seguimos en pláticas con, con, con la empresa, todavía no se tomó una decisión final. Ah, que no tengo esperanzas todavía. Estamos llegando a un acuerdo y, y la verdad, fíjate que me ha hablado, mucha gente me ha hablado, mucha gente del medio para, para pedirme información, para que dé una declaración, pero creo que hoy por hoy, por respeto, por respeto a mis compañeros y, y también por JP, ¿no? Yo no quiero, yo no quiero, pues, hacer comentarios o decir cosas para desviar la atención, porque creo que JP merece un respeto y tener mis compañeros. Creo que ahorita lo más esencial, lo más primordial es entrar a JP y que la gente sepa que tenemos una nueva voz en recoditos, que vienen cosas nuevas para, para nuestro público. Todavía no, como te repito, no hay una, una decisión final. En dado caso de que no, creo que, eh, yo se los haré saber a través de mis redes sociales. Igual te, te marco a ti para avisarte, sabes qué, Chipuela, pues, te voy a dar las noticias, si me quedo, si me voy, pero hoy por hoy, mi corazón y mi camiseta está bien puesta con la banda de los recoditos hasta el momento. Yo sigo trabajando para la empresa, yo sigo siendo el mismo, el mismo cantante de recoditos, el que, el que da el mil por ciento arriba en el escenario, el que atiende a sus fans cada, en cada presentación, el que siempre está al pendiente de nuestro público, siguiendo haciendo música, siguiendo trabajando muy duro y, y, y sobre todo, bueno, se sacó este, digamos, chisme. No sé por qué, la verdad, porque yo no utilicé nada, yo no, yo no, yo no he dicho nada como para que se riegue el mitote, pero sí lo que es un hecho es que mi contrato, pues, ya, ya vence en octubre, pero no hay una decisión final todavía, no hay como que ya 100%, sabes qué, Chipuela, ya me voy, ya no quiero nada con la empresa. ¿Por qué? Porque es la banda de mis amores, es una empresa de la cual estoy totalmente agradecido con ellos por, por la oportunidad que, que me dieron y que me siguen dando y que me siguen apoyando y se siguen portando muy bien conmigo, entonces, por eso estamos todavía en pláticas, no hay una decisión final, como te repito, y, y pues sí me gustaría que en lugar de, de sacar un chisme de mí o algo que mejor se enfocaran, se enfocaran en estos momentos en que van a los reclutas, está haciendo música nueva y que tiene un nuevo integrante que es, que es JP y, y ya pues para que quede aclarado para que no anden ahí especulando, ni diciendo, ni afirmando cosas que no han salido de mí, cosas que yo, yo no he, yo no he, pues afirmado a través, confirmado a través de, de, de mis redes sociales o en algún medio de comunicación. Por eso te lo pregunté, porque a mí me gusta que el protagonista diga las cosas y no andar especulando. Oye, cuéntame tú como cantante que alguna vez como JP llegaste a esta agrupación, todavía me acuerdo cuando llegaste la primera vez que te entrevisté, la tengo todavía en mi memoria. Eh, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a JP? No, un chavo que trae muchísimas ganas y muchísimo talento sobre todo, eh, un chavo bien sangre liviana, la neta, la neta, a mí lo personal me cayó muy bien, creo que, que vamos a ser muy buena química, muy, muy buena mancuerna arriba en el escenario, tanto abajo, tanto abajo como arriba, ¿no? Porque creo que no, no, no dejas de ser compañero, no, dejemos de pasar muchísimas horas arriba en un autobús, en los hoteles, en los aviones. Entonces, va a ser una experiencia muy bonita para él, la verdad. Lo que sí, como te repito, veo que tiene mucho talento, muchas ganas, eh, que le ponga todo el corazón, que se gana al público, sobre todo, porque no es fácil llegar aquí, eh, a una agrupación tan querida por muchísimos y muchísimos fans. Entonces, hay que estar bien pilas con esa, con esa cuestión. Es mi, mi humilde opinión y mi humilde consejo que yo le puedo decir a él y de mi parte, pues, va a tener todo el apoyo. Sabe que, que, bueno, ya Rafa sabe que, que pueden contar conmigo a la hora que ellos quieran y para lo que necesiten, aquí tienen un buen amigo y un buen compañero. Rafita, ¿cómo ves al JP? A nivel vocal. Cuéntame. Este, no. Es que me vengo despertando sinceramente, Chicuela. Este, te voy a hacer una cosa. La verdad que, que como Samuel lo comenta, JP tiene mucho potencial. Tiene, ¿cuántos años tiene, viejo? 22. 22 años. Trae toda la lechuga bien machín, pues, para, para echarle ganas, echarle chingazos y, 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 sinceramente, ¿qué es lo que, lo que se ocupa, no? En una agrupación tan locochona como lo es la banda Los Recuerditos, tan, tan desmadrosa, pues, como lo somos. Entonces, el morro se acopla bien machín. De hecho, casi, casi lo veía y lo saludaba antes de que entrara aquí a la banda, porque fue a trabajar allá a Monclova y un camarada de él, me envió fotos. Y una banda así, así, que no sé qué. Y el vocalista le dije, creo que ese morro va a entrar al Recuerditos. Oigan, ¿qué les parece si nos echamos un rapidín? Para que vaya JP acomodándose aquí a las entrevistas de la Chicuela, ¿les parece? Para que vaya el JP. Chicuela, esperándote interrumpa. ¿No le vas a hacer el paquetazo al JP o qué? ¿Tan todos los has hecho? Claro, ahorita, pero espérate, primero el rapidín. No tan rápido, con eso vamos a cerrar. Con los paquetes, para que le vayan midiendo luego a los camotes. Oye, JP. Mande. ¿Me permites que te haga un rapidín verbal? Claro que sí. Sí, porque le tengo que pedir permiso. Y obviamente, a partir de este momento, yo soy la representante de todas las fans de JP, Rafita y Samuel. No están casados, no tienen pareja. O sea, aquí es un supongamos, ¿ok? Mi querido JP, ¿a qué edad tuviste relaciones sexuales por primera vez? A los 15 años. A los 15 años fue la verdad. Es que imagínate, yo era músico a los 15 años a trabajar en la música. Y andaba por los caminos ahí del... Pues tú sabes que aquí se presta de todo, ¿no? Y pues ahí me agarraron, fíjate, era más grande que yo. ¿Qué? Como tres años más grande, pues, pero ya no estremos en detalle porque... ¿Pero todo salió bien? Todo salió bien, todo salió bien. No, pues sí, yo pienso que sí. Oye, Rafita, ¿dónde te gusta más, arriba o abajo? Eh... Pues yo creo que las dos, pero más abajo. Ok, ¿que la morra esté arriba? Eh, oscura. Claro, claro. Mi querido Samuel, ¿cuál es el tipo de beso en la boca que más te gusta? Ternurini, de mordida, lengua como maraquera, ¿cómo es el beso que te gusta? Maraquera. Yo digo que tiene que ser primero un beso como que muy tierno, muy romántico, muy despacito. Disfrutar los labios, ¿no? Disfrutar la boca de la otra persona, la lengua un poquito. Y pues ya acá en el movimiento, acá unas pinches besones apasionadas, acá perronas, acá de mordidita y todo el pez. Ok, ahí ya me está dando un poquito de calor a mí. Oigan, este, a ver JP, dime el lugar más raro donde hayas hecho el amor hasta el momento. Vale todo, ¿eh? El coche, un elevador, todo. Pues fíjate, fue ahí a un lado de mi casa, pues, pero los vecinos tenían carne asada. Ok. Pero como vi un baldío ahí, pues, a un lado de mi casa, ahí metimos el carro. Y ahí en el asiento el copiloto, pues, y estaba la carne asada atrás, todo lo que da, pero la gente estaba en la carne asada, no se dio cuenta, pues. Ok, y ustedes en el baldío a todo lo que da. A todo lo que da, estaba el movimiento del carro. Del carro. Oye, Rafita, a la hora del mengache con chumengache, ¿te gusta que haya música, que haya velas, que haya algún ambiente así, este, cachondón, o eso no importa y donde te agarre la calentura? Pues, sinceramente nunca me ha importado, pero ya que si se planea, ya si se planea, pues. Rafita, tienes cara de maníacón, Laura. Ya si se planea bien, pues, ya una musiquilla, una, bueno, en mi casa no tengo ese nivel de luz, no, pero, pero, pero en los, este, hoteles, sí, sí la tienen y pones un, un, es que lo que pasa es que tienes que estar viendo también, pues, pero, pero no con toda la luz prendida, porque ya pierde el romanticismo. Una luz así, medio tenue. Una como la de atrás, pues, más o menos con la que tenemos aquí atrás. Algo así, como aquí, pues. Exacto. Así como la de atrás. Sí, 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 oye, ahí atrás está muy bien, y no quiero intrigar, pero ahí atrás está muy ad hoc para el numerito. Oye, Samuel, ¿te gusta que la morra que llega, díate, cómo te la voy a poner? La morra que tiene el privilegio de llegar a la cama de Samuel Sarmiento, cómo te gusta que sea, modosita, que no sepa y tú enseñarle, o bien experimentada, y que te diga abiertamente lo que quieres. Mija, tú mueres. Mija, tú mueres. Mija, tú mueres. La señora ahí al lado, ¿cómo te explico? No, que, que, pues, normal, o sea, no es como que. Dígale a la morra que eso supongamos. Pues, no me gusta. Para no comprometerse, para no comprometerse. Es como explicarte, porque, pues, calmadas, no se ve calmada. Ya, ya, ya. O sea, modosita. Ya ni mucho refugio, que se ponga acá bien parrona, pues. Ok, o sea, que piensa ese viecita y luego se aloque. Sí, aguagüebo. Ok, eh, mi querido JP, dicen que vives lejos, ¿será verdad? Pues, quién sabe, dicen la mala lengua. A ver, pues, párate, mi rey. Yo tengo un gallo. Habría que preparar. Ay, no se ve nada. Hasta acá, güey, hazte para atrás. Ándale. No me veo. Dale. No, pero, es que mira, los flaquitos, cuidado, eh. Sí, dicen que flaco y es malgado. Cuidado, cuidado, decía mi abuelita. ¿Cómo pinta el 2023 para la banda Los Recoditos? Platíqueme, Samuel. Pues, vienen muchísimas sorpresas, como te comentaba hace un momento. Pues, ya la gente ahorita se está enterando de la entrada de JP. Viene música nueva. Viene también mucha proyección para JP, para que la gente lo empiece a identificar. Canciones con su voz. Y, pues, hacer muchísima música, chibulete. Seguí trabajando al mil por ciento. Ya la gente sabe que nosotros no paramos de trabajar en todo el año. Y, pues, este año no va a ser la excepción. Ya hay disco nuevo. Falta nada más que JP meta la voz en las canciones nuevas que le tocan a él. Y ya, posteriormente, tú sabes, ya se hace una red de prensa. Se hace la promoción al disco. Me imagino que se va a lanzar muy próximamente, muy, pero muy próximamente, algún sencillo con JP. Para que la gente, pues, ya identifique su voz. Las personas que no han tenido oportunidad de escucharlo en los eventos que apenas este fin de semana que pasó fue su primera presentación. Y, bueno, que la gente lo escuche, pues, a nivel nacional e internacional. Y que la gente ya nos diga qué les parece esta nueva adquisición que hizo los recoditos. Oigan, a ver, yo creo que tú, Rafita, o no sé si el mismo Samuel me puede preguntar esto. ¿Cómo deciden que, cuáles canciones va a grabar JP? Va a cantar JP de las que ya son los éxitos de Recoditos. ¿Cómo se reparten las canciones cuando llega un nuevo cantante? Bueno, pues, Samuel tiene su repertorio. Yo tengo en parte el mío. Y su graba parte de un repertorio que ya estaba allá. ¿Cómo es la palabra? Ya estaba repartido. Pues, entonces, se le pasó a JP. Pero, como dijo Samuel ahorita, y es muy cierto, pues, JP va a venir creando su propio estilo, su propia identidad, ¿no? Entonces, dentro de esas canciones, ese repertorio que viene un poquito de todo, amor, amor, cumbias y de todo. Se va a ver qué caminito va a agarrar JP para posteriormente saber qué es lo que se va a grabar, ¿no? Con él, qué es lo que grabaría en el estudio. Ok, a ver, cántame un pedacito de la que tú quieras, JP. De Recoditos, obviamente. Ahí va, dice. Mientras tú jugabas y yo me enamoraba. Lo mejor de esos que tenía mi boca a ti te los daba. Y mientras tú jugabas. Ya quiero ir de gira con los recoditos para ser testigo presencial de lo que está ocurriendo con JP. Tengo que ir, tengo que ir pronto con ustedes. ¿Qué le dices al público, Samuel? Lo que pasa es que le pongo pausa aquí en el micrófono porque como tengo un niño chiquito, tengo un desorden allá. Ah, ok. Para que escuchen los berridos. Pues nada, chicos, que esperen cosas nuevas. Que con respecto a lo mío, que no se preocupen. Todavía ahí se amó el parrato. Aquí en la mano de Recoditos. Y posteriormente seguir haciendo música, seguir trabajando, seguir entregando el corazón al público. Esperen sorpresas, como te repito aquí en los recoditos. Veo un disco muy padre, veo un disco muy planeado. De música muy, muy fregona. Para que la gente, pues, ahí nos dé su punto de vista. Ya que el día, el día que salga, ya nos dé su comentario a través de las redes sociales. Y Dios me los bendiga. Que tengan un año lleno de bendiciones. Que todos sus sueños se cumplan. Sus objetivos, sus metas, las logren. Yo sé que a veces es difícil. Por ejemplo, yo me pongo metas de, no, voy a ir al gimnasio. Voy a dejar de pistear. Pero, es difícil, la neta. Está muy difícil el tipo de rollo, la neta. Cuéntame, Rafita. ¿Qué le dices al público? No, pues, siempre agradecerles el cariño y la entrega que le brindan la banda de los recoditos. A pesar de sus transiciones y cambios que tienen que ser. O tienen que haber cambios dentro de una agrupación. Porque nadie es como los eternos. Son ciclos que se cumplen. Y, pues, bueno. Siempre agradecerles a las personas por pagar un boleto. Por ir a vernos. Porque gracias a ellos nosotros comemos. Nosotros nos dedicamos a esto. No tenemos otra cosa que hacer más que dedicarnos a nuestro público. Y es nuestra manera de agradecerles a ellos más que haciendo música. Mi querido JP, ¿qué le dices al público? Pues, agradecerle, agradecerle de antemano. Porque, pues, incluso en esta que fue mi primera gira comando los recoditos este fin de semana. Se sintió el arropamiento. Se sintió el calor de la gente. A pesar de ser el nuevo elemento, ¿no? Igual también se siente el calor en redes sociales. Los mensajes que nos llegan. Ya hay club de fans, incluso con nuestro nombre. Entonces, contento, ¿no? Y agradecerles. Les digo, vengo a darlo todo. Vengo a implementar y a hacer tercia, ¿no? Armar ese nuevo capítulo. Y, pues, de verdad, agradecido con la gente y con todo el equipo de Confora. También mando los recoditos que me han arropado. De verdad, muy bien. Les mando un abrazo a los tres. Grande. Besos. Besos. Besos.